Mi nombre es Ada y mi esposo es José. En varias ocasiones hemos venido, hemos estado aquí con ustedes compartiendo, pero aquellas personas quizás que no nos conocen. Nosotros somos, nuestro origen es puertorriqueño. Hace tres años que estamos viviendo aquí en Madrid. Somos misioneros que hemos sido llamados por el Señor a estar aquí en España y es un privilegio entonces poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y quisiera que mi esposo me ayudara, quisiera que se pusieran en pie y vamos a leer la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 1, de los versos 3 al 5. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos del 3 al 5, nos dice de la siguiente manera. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que con nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así, como abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por medio del Mesías nuestra consolación. Gracias. Gracias. Se pueden sentar, gracias. Entonces, quisiera explicarles que yo realmente lo que voy a hablarles hoy es parte testimonio y parte, vamos a caminar un poco estos versos bíblicos. Quise hacer una fusión de mi testimonio con estos versos y que lo que más en adelante les voy a hablar, de ninguna manera quisiera que se tomara en una forma negativa o pesimista, todo lo contrario. Nosotros, me voy a hacer vulnerable ustedes, les voy a contar un poquitito de nuestra experiencia, un proceso muy fuerte que nosotros pasamos, pero el énfasis que nosotros le queremos dar en esta mañana es cuán grande y poderoso es nuestro Dios, que es un Dios que consuela. Y es un Dios que es en grande, misericordioso. Y nosotros en el año julio, en el mes de julio del año 1996, nació una hija llamada Ada Michelle. Ella fue la única niña que yo tuve Nació como un milagro Porque después de seis años de nosotros casados Yo pensaba que ella quizá no podía tener niños Y nació nuestra niña Adam Michelle Una niña totalmente saludable, hermosa, inteligente Nació en la iglesia Debajo de los bancos ella creció Y era una niña bien creativa, bien sensitiva a las cosas de Dios En julio del 2005 Tuvimos una experiencia que ha sido la experiencia más fuerte Que nosotros hayamos podido tener en nuestra vida Y es que ella enfermó Ella adquirió por medio de un virus llamado encefalitis Ella enfermó en una forma muy grave Debido a ese virus Gran parte de su cerebro se dañó Y desarrolló una epilepsia crónica Una niña totalmente saludable Pasó a ser una niña totalmente enferma Estamos hablando de una persona muy delicada Físicamente Y el diagnóstico de los médicos Era el siguiente Estado semicomatoso cuadrapléjico Las experiencias que nosotros tuvimos en todos esos años Fueron muy fuertes Muy fuertes Humanamente hablando Y también fueron experiencias divinas Extraordinarias Y Nuestra vida Obviamente Dio un vuelco Grandísimo Nuestra vida cambió totalmente En sentido familiar Y aún nuestro ministerio también Se abrió una puerta a un mundo desconocido Un mundo que jamás ni nosotros pensamos Que nosotros pudiéramos pasar o experimentar Ese mundo de las enfermedades Ada Michelle Los médicos decían que ella No iba siquiera a durar un año De vida De tan enferma que estaba Pero sin embargo duró siete años Fueron siete años de hospital Medicina Entrenamiento Fueron siete años muy fuertes Humanamente Y por otro lado Nosotros experimentamos En la consolación de Dios En una forma tan grande Y tan extraordinaria Que yo ni siquiera Les puedo describir Nuestro ministerio Que pensábamos que iba a detenerse No se detuvo Lo hicimos en forma muy diferente Pero el Señor abrió unas puertas tremendas En esos siete años Cosas increíbles pasaron De misiones Estudios Fue un momento de entrenamiento Fue un momento De José y yo y mi familia Realmente Ver la cara de Dios Ahí de frente Aquello que habíamos escuchado Que habíamos experimentado Que habíamos leído En las escrituras Aquello que predicábamos Nosotros Se hizo tan real Y tan verdadero Que nuestra fe Fue fortalecida Pero fue fortalecida Por este Dios Poderoso A quien servimos Y luego de siete años Nuestra niña Partió con Dios En el año 2012 A la edad de 16 años Fue amada Fue amada por muchos Pero aquí estamos Experimentando a un Dios De consolación Como dice la palabra de Dios En primera de 2 Corintios Y a un gran padre De misericordia Y que por él Todavía nosotros Estamos en pie Yo sé que es muy fuerte Yo hablarles en este momento Estas palabras Pero Yo creo que no Hay que explicar tanto Porque yo creo que En forma Activa Pueden ustedes ver Quizá en parte Lo que Dios ha hecho En la vida mía Y en la vida de mi esposo Donde nosotros estamos firmes Y estamos en pie Nosotros somos un milagro Somos un milagro andante Porque lo que Pudo haber sido Una total devastación En términos humanos Y que fue bastante fuerte Dios lo convirtió En todo lo contrario Y yo creo que solamente El poder nosotros hablar Y contarles a ustedes De nuestra vida Esa partecita De nuestra vida Les dice a ustedes Les debe mostrar a ustedes Que sí Que debe haber un Dios poderoso Porque humanamente Humanamente La verdad Que humanamente No es posible Enfrentarnos a crisis Tan fuertes en la vida Estas crisis No las pasan Todas las personas Son muy pocas Las personas Que le van a pasar Este tipo de cosas Y nos tocó a nosotros Pero yo le doy Gracias a Dios Que Él se mostró Y se sigue mostrando Y que nosotros Podemos compartir Con ustedes Este pedazo De nuestra vida Para que quizás No se sientan Solos En un caminar De dificultad De una forma u otra Todos tenemos que Enfrentarnos a retos Y a crisis Eso es inevitable Unos tamaños Unos grandes Unos más pequeñitos De diferentes formas En diferentes partes De la vida ¿No? Diferentes situaciones Pero yo te puedo Testificar hoy Porque creo que El Evangelio Se testificará Por testimonio De que hemos sido Testigos del poder De Dios En cuanto a que Él es un Dios De consolación Y misericordia Entonces Quisiera caminar Brevemente estos versos Y hay dos puntos Que quiero enfatizar Que ya les he mencionado Primero que la experiencia Del apóstol Pablo Cuando él está hablando En los dos versos Que leímos Era una experiencia Muy real Y muy personal Cuando presenta Al Supremo A Dios Como un padre De misericordia Y de consolación Y segundo Una de las razones De experimentar a Dios En medio De los retos De la vida Cualquiera fuere Es que Él nos habla Que somos consolados Primero Para luego Consolar a otros El cristianismo No promete Una vida perfecta Ni fácil Todo lo contrario Pero nuestra palabra Si promete Que le podemos servir A un Dios poderoso Que va a estar Supliendo nuestras necesidades Y nos va A fortalecer En nuestro ser interior Mientras Caminamos con él Primero dice Bendito sea el Dios Y padre De nuestro Señor Jesucristo Padre de misericordia Y Dios de toda Consolación O sea Pablo abre esta carta Alabando a Dios Quien da tanta misericordia Y consuela al apóstol Y a todos los creyentes Tenemos el presentimiento De que Pablo Conocía la misericordia Y ese consuelo En una forma Experimental Una forma personal El apóstol Pablo La mayor parte De su tiempo La pasó En persecución En lucha En crisis Es uno de los hombres Que Dios utiliza Y que continuamente Estamos leyendo En el Nuevo Testamento Que impulsa A la iglesia Que Dios usó Para predicarla A los gentiles Y es una figura Que en gran manera Se utiliza Para nosotros Usarlo En nuestra teología Del cristianismo La palabra Toda consolación Viene de la palabra Antigua griega Para crisis La idea detrás De esta palabra De consolación En el Nuevo Testamento Es más Que el de Una simpatía Que da alivio La idea es Dar fuerza De ayudar De hacer fuerte La idea detrás De esta palabra Es comunicada Por la palabra En latín De consolación Fortis El cual también Significa Valiente De la única forma Que vamos a poder Enfrentar La crisis En nuestra vida Es en el poder De Dios Nosotros los humanos No podemos No tenemos fuerza Alguna José José y yo Mi familia Nunca hubiéramos Realmente podido Enfrentar La crisis Que nunca Nos hubiéramos Imaginado Que íbamos A experimentar Si no hubiera sido En un Dios Al cual servimos Que tiene misericordia Dios de toda consolación Paracleto Paraclesis Que sabemos Que tenemos Al Espíritu Santo Que es nuestro paracleto En Juan Capítulo 14 Verso 16 Dice Y yo rogaré Al Padre Y él Os dará Otro consolador Para que esté Con vosotros Para siempre El verso 26 En el libro De Juan Dice Pero el consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que es Os he dicho Quiere decir Que tenemos La fuerza interna De un poder supremo Que es el poder Del Espíritu Santo Cuando venimos a Dios Cuando nos acercamos A él Le aceptamos Como nuestro salvador Que él promete Que va a caminar Con nosotros Y va a fortalecer Nuestra vida En este caso En el tema Que estamos hablando De enfrentar Los retos Y las crisis En el libro De Juan Capítulo 15 26 Dice Cuando venga El consolador A quien yo Enviaré Del Padre Es decir El Espíritu de verdad Que procede Del Padre Él dará Testimonio De mí El libro De Hebreos Capítulo 2 Verso 18 Dice Por cuanto Él mismo Fue tentado En el sufrimiento Es poderoso Para socorrer A los que son Tentados Luego el verso 4 Dice Él nos consuela En toda tribulación Nuestra Para que nosotros Podamos consolar A los que están En nuestra aflicción Con el consuelo Con que nosotros mismos Somos consolados Por Dios Ese es el gran propósito De Dios El que nos pueda Habilitar Nos pueda dar Esa experiencia Para poder Consolar A otros El consuelo De Dios Puede ser dado Y puede ser recibido Por medio de otros Muchas veces Estamos en situaciones Muy difíciles Y el ser humano Nosotros Las tendencias Nuestras Es irnos A una esquinita En un cuarto Oscuro Y meternos Y pasarlas Solitos Sin embargo Lo que dice La palabra Y lo que nos está Diciendo es Únete Al pueblo De Dios Únete A una persona Que ha conocido Al Señor Porque Somos llamados A consolarnos Unos a los otros Ese consuelo Espiritual Que recibimos En medio De las Durezas De la vida No es dado Solamente Para que nosotros Lo usemos En uso personal O sea Para yo Sobrevivir Para yo Sobrevenir Es muy importante El que nosotros Compartamos Esa experiencia Que hemos tenido De fortalecimiento En Dios Para acompañar A otras personas Y cuando Pablo Habla En estos versos También está Hablando De que Él llegó Un momento En que Él entendía Que él estaba Compartiendo Los sufrimientos De Cristo Porque lo dice El verso 5 Porque así Como los sufrimientos De Cristo Son nuestros En abundancia Así también Abunda Nuestro consuelo Por medio De Cristo La vida De Pablo Del apóstol Pablo Mayormente Fue una vida En crisis En segunda de Corintios El verso 11 Del 23 al 28 Le voy a decir Una lista Le voy a leer Una lista De las cosas Que él tuvo Que sobrellevar Sobrepasar En su vida Azotes Prisiones Peligro de muerte Fue apedreado Padeció Padeció Naufragio Fue náufrago En el mar Estaba en peligro De ladrones Peligros Con los mismos De su nación Peligros Con los gentiles Peligros En la ciudad Estuvo En el desierto Estuvo En el mar Tenía trabajo Y fatiga Pasó desvelos Pasó hambre Pasó sed Ayunos Frío Desnudez Eso lo describe El apóstol Pablo En su vida En las epístolas Sin embargo Cuando leemos Las epístolas Vemos a una persona Fortalecida Experimentando a Dios Y aceptando El llamado Que Dios Que Dios Le había dado A su vida Y por el cual Nosotros hoy A través de las escrituras Podemos leer Y conocer Así que Algo que ocurre Cuando nosotros Estamos caminando En momentos difíciles Es que La gracia de Dios Abunda Porque en esa Consolación Él está mandando Su gracia Sobre sus hijos Dios Dios No se hace Un Dios Distante Nosotros muchas veces Tenemos la percepción De que Dios Nos abandona Cuando estamos pasando Por situaciones difíciles Es nuestra percepción Es nuestra percepción Humana Por el dolor Por la desesperanza Quizás por el desespero Pero Dios Nunca nos abandona Él camina Con nosotros Aún en medio De esa dificultad Y si confiamos En Él A lo largo Del camino Vamos a irnos Dando cuenta Cuánto Dios Ha obrado Cuánto Dios Ha ido protegiendo Cuánto Dios Ha estado con nosotros Aunque no lo pareciera No debemos perder La fe De que Él camina Con nosotros En medio de luchas Y pruebas Esa gracia De Dios Abunda Cuando estamos Caminando Con Él Y cuando Él Se da cuenta Que estamos Pasando por dolor Esa es la misma Idea Que Jesús Expresó En Juan 16.33 Donde dice En el mundo Tendréis Aflicción Pero confiad Yo he Vencido al mundo Jesús Venció En la cruz Del Calvario Cuando Él Derramó Su sangre Por cada uno De nosotros Él cedió Por nuestros Pecados Y nuestra Vida Él Resucitó Y venció Y por esa Razón Es que nosotros Tenemos acceso Al Padre Por medio De ese Sacrificio En la cruz Entonces Volviendo Al testimonio De nuestra Hija Ya les dije Que Dios Nunca nos Falló En mi casa Hubo siempre Sustento Conocimos Muchísimas Personas Que caminaron Con nosotros Y nos levantaron Los brazos En mi casa Casi se volvió A un hospital Parece una clínica Con equipo Médico Bueno De todo Entraban Muchas personas Allí Enfermeras Doctores Amigos Amigas Hermanos Yo fui testigo En esas Visitas Como Dios Trabajaba Por medio De nuestra Citación En el corazón De las personas Y como muchas Se acercaron Al Señor Fuimos Bendecidos Por muchas Personas Por el pueblo De Dios José Tuvo unas Experiencias Increíbles En el servicio A Dios En ese tiempo Él se formó Teológicamente Hubieron misiones Llegó a la China Llegó A diferentes Lugares O sea Explotó El ministerio En aquel momento Que era el más Duro para nosotros ¿Cómo Nos podemos Explicar eso? Si no es A través De un Dios Poderoso Que ve Nuestras necesidades Y que tiene Un plan Y que tiene Un llamado Que Él Lo va a realizar Y que lo único Que necesita Es que nuestro corazón Este disponible Pudimos Ministrar a familias Con niños especiales En ese tiempo En esos años Aprendimos muchísimo Teníamos las puertas Abiertas Para ministrar A niños A familias Con niños especiales Y lo hicimos Y recuerdo Que tuvo una experiencia De las muchas Y se lo voy a contar En forma breve Y para concluir Recuerdo Que la enfermera Me dijo Un día La niña Se pasaba mucho En el hospital Era muy delicada Y me dijo Yo creo que Ada Michelle Se va a enfermar Entonces Recuerdo Que entré al cuarto Yo estaba Cansadísima Yo estaba Liada En ese momento Estaba cansada Físicamente Estaba Abrumada Y entré al cuarto Y yo la vi Le tomé la temperatura Bueno Y empecé a batallar Empecé a batallar Y yo le dije Bueno Señor Yo voy a orar Yo me voy a quedar Aquí sentada Al lado de esta cama Pero Señor Yo estoy cansada Yo no quiero ir Al hospital Más Porque fueron Tantas las veces Que yo fui al hospital En ese momento Yo dije No Yo no me muevo De aquí Algo tiene que pasar Dios me tiene que hablar Porque la verdad Es que me siento mal Me senté Y empecé a orar Me empecé a orar Empecé a orar Y miraba a la niña La tocaba Y yo ahí peleando Batallando En mi humanidad En ese momento Pasó mucho tiempo Lloré Pelé Señor no quiero Porque esto Esto lo otro Luego de cierto tiempo Dios me estaba escuchando Como siempre Me ha estado escuchando Y en mi corazón En mi ser Interno Recibí lo que yo puedo Describir No exactamente Las palabras Pero lo que yo puedo Recordar Y es que yo empecé A realizar Y era el poder De la consolación De Dios Que vino a mi vida En ese momento Que eso yo lo entendí Luego Y sentía Yo he estado Contigo Yo te he levantado Yo te he dado fuerza Yo te he rodeado De gente de Dios Yo te he suplido Tú estás en dolor Y estás en esa situación Pero yo estoy contigo Y tú lo sabes Y ahí yo empecé Ok Vamos Pero Señor Me siento mal ¿Está bien? De momento En esa oración En esa lucha Que ya estoy recibiendo De Dios Me viene este pensamiento Tú vas a ir Y vas a ayudar A otra persona Que necesita de ti En ese lugar Donde tú vas a estar En el hospital Y yo dije Ay Ahora entiendo Pensé Me di cuenta Ve el cambio De propósito El cambio De mente Y de actitud Cuando nosotros Recibimos la consolación De Dios Y entendemos Que siempre va a haber Un propósito divino Aún en medio De la dureza De la vida Aún en medio Del dolor De las situaciones Y está bien Señor Voy a ir El poder De la consolación De Dios Vino a mi vida De tal forma Que ya cuando yo Llamé a la ambulancia Porque tenemos Que ir en ambulancia Y entré Con la niña Ya llegaron Los enfermeros Ya yo estaba Sentada en la silla Y yo estaba Tranquila Ya Dios había Habrado en mi corazón Y cuando llegué Al hospital Fue una experiencia Preciosa la que tuve Con una de las enfermeras Dios estaba Preparando un escenario Y yo no lo entendía Y no fue En mi No fue En mi poder No fue En mi talento No fue En mi inteligencia Sencillamente Fue en ese poder De Dios De consolación Que trabajó En mi vida Y trabajó También en la vida De la persona Que yo le pude Administrar Y así pasaron Muchas veces Si les puedo decir Que jamás Ni nunca Yo me quejé De ahí en adelante De tener que ir Al hospital Porque yo sabía Que Dios tenía Algo preparado Para mí Y me iba a dar Las fuerzas Para yo poder Llegar al lugar Y como Para concluir Les quiero decir En esa travesía Una de las De los principios Bíblicos Que mi esposo Y yo Entendimos Y que practicamos Es el siguiente Nosotros estamos Aquí Peregrinos Esta Este lugar Este mundo Aquí no nos vamos A quedar Esto va a cambiar Algún día Vamos a estar Delante de la presencia De Dios Si somos fieles Y vamos a ver A nuestra niña De nuevo Entonces Quisiera orar Antes de entregar La parte Te adoramos Y te bendecimos Señor Nuevamente Sencillamente Señor Te pedimos Que tú nos ayudes A entender Tus misterios Y que A veces En forma humana En nuestra mente En nuestras emociones No podemos Señor Caminar Ni entender Ni sobrellevar Las situaciones Que tenemos Que enfrentar En la vida Permite Padre Que podamos Experimentarte Como un Dios Poderoso Y un Dios Que consuela Y que nos fortalece En medio De la aflicción Que aunque no Pareciera Señor Tú sigues Teniendo un plan Con cada uno De nosotros Para bien Para bendición Te pido Que en esta mañana Padre Tú toques El corazón Nuestro Y nos fortalezcas Para poder Levantarnos Y ser valientes Y llevar este evangelio Precioso Tuyo A otras personas Que no han sido Consoladas O no te han Conocido Todavía Te pido Jesús Que si en esta mañana Hay alguien Que no te ha Conocido Pueda Recibirte Pueda Recibir El don Precioso Este regalo De salvación Que tú lo das Incondicionalmente Aquellos que lo pidan Y lo acepten Te pedimos Una sanidad En nuestros Corazones Cuando hemos Batallado En ocasiones Nos ha golpeado La vida Y no hemos Podido Recuperarnos Señor Tú eres Un Dios Poderoso Que sanas Y libertas Porque son Tus promesas Y las creemos Y que fluya Tu Espíritu Santo En nuestras vidas De tal forma Que seamos Valientes Y que con Tu Espíritu Santo Seamos Fortalecidos Y llenos Para que se pueda Cumplir Tu llamado Y el propósito Que tú tienes Para cada uno De nosotros Y te pedimos Todas estas cosas En el dulce Nombre de tu Hijo Jesús Amén Amén Amén